¿Qué le parece aquí el evento de Manuel López Obrador? Hola, buenas tardes. Fue un buen evento. Soy Emilia Guerra, candidata a diputada local por el 2022 de Mazatlán. Invitándoles que este primero de julio suplen a los millones de mexicanos que queremos un cambio. Den 5 de 5 por todos los candidatos de la coalición. Juntos haremos historia. Fue un evento magnífico. Los sinaloenses ya despertaron y te esperamos este primero de julio. Un saludo. Información en los julecans sinalones. Gracias.